¿Qué les ha dado este disco? Para empezar, ¿cómo fue el proceso de hacerlo? A ver, fue como un proceso diferente a los discos anteriores. Está como dividido en dos este disco indirectamente. O sea, la primera parte fue escrita como poco a poco. Fue escrita mucho en pandemia, si no me equivoco, ¿verdad? Y bueno... Por singles, ¿no? Sí, y fue como por singles que fuimos sacando como la forma moderna de lanzar discos. Y después la segunda mitad la hicimos toda como comprimida en tres meses, ¿fue? Más o menos. Sí, la composición sí fue como en... No, la composición fue como en dos semanas. O una semana. O sea, express los encerros. Sí. Entonces tiene esas dos como... Y creo que se reconocen, de hecho. Entonces la segunda parte tiene esta espontaneidad. Tenía como una parte de como que no hay tiempo de experimentar tanto, pero justamente eso también te obliga a tener una especie de imagen y fotografía del momento. Que eso para mí cobró una particularidad importantísima para el disco y es de las partes que más me gusta, de hecho, a mí personalmente del disco. Sí, te obliga como a dejarte llevar más por la intuición y no sobrepensar. Exacto. Que a veces sobrepensar mucho también pierde como esa... Esa magia o a veces pierdes la esencia inicial. Esto era como confiar en el instinto y... Entonces este disco tiene como esas dos polaridades. Como la parte un poquito más... Bueno, trabajada, curada. Sí. Y la espontaneidad, ¿no? Sí, claro. También hay que ser como muy buen crítico para decir, esta idea vale la pena, esta idea no vale la pena, nos vamos con esta. ¿Sabes? Como poder determinar eso en un momento muy temprano del proceso creativo. Entonces creo que eso nos ayudó muchísimo. Ahora, normalmente, digo, sé que cada disco es diferente, pero puedes ir hablando de este álbum particularmente. ¿Cuántas canciones compusieron en total y cuántas se quedan afuera? Bueno, nosotros tenemos años sin hacerlo de escribir muchas canciones. Shakira Mode, ¿no? Sí, sí, sí. 87 rodas. O sea, creo que escribimos 11 y las 11 tienen que ir al disco. Ok. Porque también nos retomamos a lo de antes. Como que podamos determinar muy temprano en el proceso si la canción como que va a algún lado o tiene algo que ofrecer. Creo que hemos descartado que sí. Canciones completas, completas que sí. Dos en nuestra carrera en los últimos 10 años. ¿Dos? O sea, tienes... Que a la noche sí hicimos el Shakira Mode. Ajá, sí. En el segundo álbum sí hicimos un poquito el Shakira. Ok. En Indeleble descartamos una, que luego terminamos grabando en los 10 años Indeleble. Ajá. En Panjera no quedó nada. Y en nuestro año no quedó nada. Bueno, la asertividad es bien alta. Sí. Tiene una gran asertividad. También es que creo que hay formas de verlo. O sea, una forma es poner el filtro después y otra forma es poner el filtro antes. Sí. O sea, como ver qué ideas iniciales pasan ya como a hacer la canción completa o a hacer mil ideas y luego ver y filtrarlas después. Oye, Anaura, ¿cómo se dio colaborar con Caloncho? Bueno, la verdad es que fue como una colaboración bastante orgánica porque la canción estaba pidiendo a alguien como Caloncho. O sea, para nosotros fue hasta obvio. Y aparte abren el disco con esa rola. Sí, es curioso porque en Los Misioneros históricamente habla como una polaridad negativa muchas veces y empezamos a cambiar esto en el disco de Pangea. Queremos ser más positivos, más optimistas. Y escribimos Nuestro Año, que es una canción bastante optimista y necesitábamos a la persona más optimista de México. Caloncho. Caloncho. Todo bien al 100, ¿sabes? Todo bien al 100, pero no te manches que sea más optimista. Sí, sí, sí.